Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, no se precisa aún la identidad de la persona que disparó contra el dueño de la santa, Jesús María Cruz, de unos 34 años según precisan los medios y de un amigo que también he leído que era empleado de la empresa que responde al nombre de Edwin José Mejía Santana, el fallecido Edwin José Mejía Santana, me gusta siempre este tipo de nombres cuando se trata de personas que ya no están entre nosotros, pues apuntarlos porque honestamente siento que es una falta de respeto, dar un nombre mal cuando se trata de una persona fallecida. Miren, aquí todavía hay varias cosas que no se han traído al debate y yo lo hago con conocimiento de causa porque conozco al dueño de Mr. Grill, yo voy a Mr. Grill de la Venezuela, voy al de la Gustavo y voy al que está en Santiago. Aunque tengo mucho que no voy al que está en Santiago, no sé si está abierto aún, voy porque hay dos platos que me fascinan de ellos que son la pechuga dormida y el otro es la pechuga al maduro y tengo pendiente ir a probar la res al maduro, un asunto así o filete al maduro, un plato nuevo que es básicamente el churrasco me parece con pasta y con plátano maduro. Tengo pendiente probar eso. Y caramba, a mí no me agradó este tema, amén de la tragedia, por el hecho de que hay algo que nadie ha comentado y que reviste preguntas, aunque voy a revelar en este capítulo lo que con toda seguridad fue el modus operandi que se utilizó para agredir al hoy oxiso. Eso lo digo un poco más adelante en el capítulo. Pero una pregunta, ¿no se supone que Mr. Grill es un lugar público y que en los lugares públicos el tema de acceso, entiéndase en este caso un restaurante con armas de fuego, es un tema que está prohibido? Llegó la pregunta pendeja y superficial porque el incidente se dio dentro de Mr. Grill y se dio en una zona privada de Mr. Grill, o sea, que una persona penetró hasta allí portando un arma de fuego, una de dos. O Mr. Grill no vela por eso y le da igual, estoy haciendo una hipótesis. O lo segundo es que en efecto esa persona entró con el arma de fuego con el consentimiento de uno de los que trabajaba o trabaja en seguridad de Mr. Grill. O la tercera opción es que a las tres y pico de la mañana, que fue la hora en la que ocurrió el accidente, la seguridad en Mr. Grill o no existe o es mínima a un punto tal que le permitió a una persona X entrar con un arma de fuego. En todo caso, en estos ejercicios de conjeturas que he hecho, en todo caso, el resultado es el mismo para la imagen de Mr. Grill. No existe un nivel de seguridad fiable a un punto tal que garantice que una persona entrará desarmada a sus locales y eso afecta, afecta a la imagen de Mr. Grill. Yo no voy a dejar de ir. Yo seguiré yendo porque la cocina allí es muy buena. Pero ahora yo no sé qué medida de seguridad voy a tomar. Incluso voy con mi familia a veces porque me queda claro que el nivel de seguridad ahí es deficiente, suponiendo yo que exista la normativa de que usted no puede entrar con armas allí. Pero uno entró y se la descargó, se la vació a uno e hirió a otros. ¿Por qué? Por lo que he leído, son tres personas las heridas. Está quien falleció, está el dueño de la santa y otra persona. Voy a pasar ahora al tema que tiene que ver con el modus operandi en todo esto. Entiéndase, ¿qué es lo que para mí con toda seguridad pasó ahí? Teniendo yo conocimiento por asuntos de estar en contacto con investigadores de la policía y otros departamentos, de lo que se suele hacer para comprometer la integridad física de una persona y que lo último que usted piense fue que a esa persona en específico la mandaron a quitar del medio. Pero justo antes de entrar en esa parte, yo quiero dejar la pregunta en el aire porque eso está raro. ¿Cómo esa persona llegó allí con esa arma de fuego? ¿Cómo penetró? Porque no fue afuera de Mr. Grill, fue dentro. Él llegó hasta allí con el arma, o lo hizo en contubernio con un seguridad, o no había seguridad a esa hora, o el que estaba en la puerta actuó con ligereza y no aplicó el protocolo de lugar. En cualquiera de las situaciones, la repercusión para la imagen de Mr. Grill no es buena. Repito, yo no dejaré de ir, me gusta mucho la comida, la puedo recomendar, pero eso es algo que queda por resolver todavía. ¿Cómo entró ese individuo con esa arma hasta ese punto del local? Lote Don no se duerme, viene con algo grande para el próximo mes, pero por ahora te recuerdo que ya una persona en La Vega ganó los 2 millones de pesos del sorteo conmemorativo del segundo aniversario, pero tú también tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos agarrando solo 4 números con el agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida con CER SOLAR. Una sola inversión, una gran solución, lleva la energía del sol a tu casa. Para que tu vida cotidiana no se detenga, escribe o llama al número que ves en pantalla y entra en contacto con los expertos de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y los de la hipertensión y la diabetes a un 30 también de descuento. Farmacia Medicar GBC con la que tú puedes contar la de los dominicanos. Yo no me voy a poner ahora a reflexionar sobre lo que planteó Nabila Tapia, del morbo en las redes, de lo que se ha estado diciendo de la presencia de ella. Ella simplemente dijo que estaba ahí, no es testigo de nada, ergo no sabe nada. Perfecto, entiendo que no tengo por qué detenerme ahí. Ahora, lo que sí es proteico en todo esto es el cuento. Me refiero a la versión. La versión reza o cuenta que Maura Tavares, que es la pareja sentimental del dueño de la santa, fue saludada por un individuo X y a su pareja. Entiéndase, el suso dicho propietario no le agradó el asunto, la interacción en cuestión y se enfrascó en una discusión con la persona X. Ahí intervino su amigo, aquí tengo el nombre, Edwin José María Santana, y fue este quien lamentablemente cargó con la peor parte porque ya no está entre nosotros. Ahora, ¿qué yo veo aquí que me pareció familiar a otros tantos casos de discusiones en una discoteca o en un lugar de ocio y entretenimiento que termina con una descarga de pistola? El factor mujer. Pero cuando digo factor mujer, no me refiero a echarle la culpa a ella como la responsable de la desgracia, no. Sino más bien al factor mujer como pretexto. Me explico. Señores, hay una forma, hay un libreto que se aplica mucho y la policía lo conoce y no me deja mentir. Oigan bien, la policía lo conoce y no me deja mentir. Que es básicamente cuando se plantea, cuando se plantea deshacerse de un individuo y hay un encargo X, se busca un contexto en el cual esa persona esté acompañado de su pareja sentimental. Y la persona que tiene la misión del lugar lo que va es a provocar. Pero esa provocación se da precisamente sobre la base de una interacción indebida con la pareja sentimental de esa, en este caso, de ese macho. Y digo macho porque aquí lo que se busca es tocar la fibra de la masculinidad. Entiéndase que es pecado capital que usted intervenga con otro hombre delante de su mujer o en su defecto con la mujer delante de él. A menos que usted esté dispuesto a morirse. Hay un refrán popular que se me escapa ahora que recoge esa frase, pero que dice más o menos algo así como que un hombre no pelea con otro hombre en presencia de la mujer de este, a menos que usted no esté dispuesto a matarse. Porque lo que se infiere es que el hombre queriendo defender su hombría delante de esa mujer irá a toa. Y como va a toa, usted tiene que estar preparado para no solo aguantar esa descarga, sino para aniquilarlo. Oigan bien, pero bueno, entonces, en función de todo lo que he dicho ya, cuando se va a armar el lío, se procura en efecto agredir de alguna manera la interacción sana entre ambos. Entiéndase entre el hombre y su pareja. Perturbar momentáneamente esa armonía poniendo en entredicho su hombría para que él accione y cuando se accione, ejecutar. El golpe siempre es sorpresivo, porque el que acciona, el que responde a la ofensa, no sabe que el otro está ejecutando un plan. Y que como parte de ese plan, lo que él busca es precisamente que tú acciones para reventarte. Por eso es que el fuetazo siempre es sorpresa, porque tú no sabes lo que hay detrás, porque tú no sabes cuál es la imaginación. Ahora bien, a mí en particular no me cabe duda que eso fue lo que pasó ahí, porque en efecto, sí hubo un problema con ella, de parte de la persona en cuestión que fue el que disparó y que hizo que el dueño de la santa reaccionara. Pero, ¿en verdad fue eso un asunto de un incidente aislado que desencadenó esa tragedia? Ahora, yo digo que no. Digo que lo que ocurrió fue un plan, o el plan que ya he dicho, de hay que deshacerse de fulano, no sé por qué, vamos a hacer esto. Ahora, lo que yo no sé, lo que no puedo, digamos, identificar es si el objetivo final era la persona que cayó abatida, o si el objetivo era el dueño de la santa, por razones que desconocemos, puede tener un enemigo, no sé. No sé si el objetivo era él o el que cayó. Eso no puedo determinarlo. Pero lo que sí estoy viendo, cuando escucho, cuando veo la narrativa, es que estoy en presencia del típico plan en el cual se busca agredir o tener un intercambio con una mujer X, que es la pareja de fulano, para hacer que éste reaccione, y en el momento mismo de la reacción se da la descarga final. Eso fue lo que para mí pasó ahí, en el lío de la santa. Alguien, no sé por qué razón, mandó a liquidar a uno de ellos dos, y la tecla que activó la discusión fue precisamente esa interacción con toda probabilidad imprudente, oigan la palabra que he usado, interacción imprudente delante de los ojos del amigo y empleado, según leo del dueño de la santa, y su pareja sentimental. Señores, estamos en Patreon. Si tú has llegado hasta esta parte de este comentario, es porque te agrada lo que hacemos, y eres la persona indicada para recibir este mensaje. Con solo entrar aquí ahora mismo, puedes hacer clic encima de la etiqueta que dice gracias de antemano, y vas a ver todo el abanico de opciones para que aportes y esto pueda seguir en pie, siga creciendo. Gracias por tu contribución a Impolíticamente Correcto, por compartir, comentar, dar like, dislike o suscribirte. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. Gracias por ver el video.